Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Hoy tenemos una buena noticia para los cubanos que estaban esperando Parol y que habían sido aprobados desde el pasado 6 de enero, pero no habían recibido el permiso de viaje. Según una noticia que reveló ayer el periodista Mario Pentón, varios cubanos han comenzado a recibir ya los permisos de viaje, incluso algunos ya están en los Estados Unidos, vamos a ponerles un poquito de lo que dijo el periodista Mario Pentón. Este es un mensaje que recibió escribiendo una persona, un beneficiario del programa de Parol que tenía la aprobación desde el 6 de enero, la aplicación desde el 6 de enero y recién le llegó la aprobación con el permiso de viaje el día 10 de febrero. Es decir, demoró todo más o menos un mes. Las cosas se están demorando un poquito más que como al principio, hubo gente que llegó con solo 10 días, hay otros que se les está demorando un poquito más. Es una buena noticia, había un grupo de personas muy desesperadas, habían creado un grupo, incluso habían hecho algunas declaraciones un poquito tal vez fuera del web, porque recuerden que este programa de Parol es un beneficio y una gran oportunidad, pero no es una obligación, es casi un regalo de los Estados Unidos a los cubanos. La buena noticia es que ya han comenzado a llegar estas aprobaciones, es una buena señal. Muchos cubanos están inquietos porque existe esta demanda de los 20 estados, incluido el estado de la Florida, que está demandando al convenio federal pidiendo que se pare el programa de Parol. Hasta ahora no se ha sabido más de eso, se sabe que hay una fecha de corte para el próximo 25 de abril, pero se esperaba que los estados presentaran una opción para ser escuchados de emergencia y pusieran por lo menos un alto temporal. Eso no ha sucedido hasta ahora, pero de todas maneras hay mucha inquietud y muchos están tratando de acelerar sus viajes a los Estados Unidos, evitando que ocurra esto en medio del trámite. La buena noticia es esta, ya hay algunos cubanos que habían aplicado, que estaban pendientes, que no habían recibido noticias, ya están recibiendo sus permisos, algunos ya están incluso en los Estados Unidos. Saludos a todos los seguidores de Cooper Miami, gracias por suscribirse, y los que no están suscritos, por favor suscríbanse para ver más noticias.